Y atención porque están volviendo a actuar personas que transfieren dinero ajeno y usan una estrategia bastante singular, sacan la copia de un chip y luego le piden al banco el código de seguridad, al número de teléfono que el banco efectivamente tiene registrado, pero ya es un delincuente el que tiene ese chip con ese número y recibe la información, Julián. Así mismo, Sani, con esto nuevamente queda en evidencia realmente cuán vulnerables estamos. Al músico Itogoy Burú le robaron entre 7 a 10 millones de guaraníes. Según él estuvo relatando a Radio Monumental de un día para otro, se quedó sin señal en su línea telefónica a lo que él naturalmente asumió que no había pagado el plan, por lo que lo hizo. Sin embargo, de igual manera el teléfono móvil siguió sin reaccionar y posteriormente ya él se dio cuenta que realizaron varias transferencias bancarias desde su cuenta. Efectivamente, los delincuentes habían sacado otro chip con el mismo número y justamente enviaron el código de seguridad del banco a ese número. Ya los delincuentes eran los que recibían y de esta manera es que lograron acceder a su cuenta de banco y hacer estas transferencias por 7 a 10 millones de guaraníes. Según estuvo comentando él, ya la fiscalía cuenta con los datos, con el número de cédula, la dirección y el nombre de la propietaria de la cuenta a donde fue todo este dinero. Pero sin embargo, tampoco se descarta de que esta mujer también sea una víctima más de este esquema. Escuchemos lo que nos decía el Ito Guayburú. La cuenta bancaria está vinculada siempre a algo, a un correo electrónico o está vinculado a un número de celular. Yo tengo vinculado en ambos. ¿Para qué? Para que si de repente alguien intenta ingresar a tu cuenta o vos mismo de repente te equivocas entre mayúscula y minúscula, te bloquea la cuenta por varios intentos fallidos. Entonces, ¿qué pasa? Te envían un código de seguridad al número de celular y ya recibieron las personas que tenían ya mi número. Entonces, ¿qué hacen? Reciben un código de seguridad y ellos crean una nueva contraseña con ese código y ellos ya tienen abierta tu cuenta bancaria. Hicieron 10 transacciones de 900.000, hicieron casi 300.000 baníes de giro y no sé qué cosa. Y el monto yo creo que estaba entre los 8 millones porque también cuando me estaban cerrando también estaba recibiendo dinero.